Bienvenidos a la información. La OTAN amenaza a Corea del Norte si se comprueba su presunta participación en Ucrania y su apoyo militar a Rusia, según las declaraciones del nuevo secretario de la Alianza Militar Mark Rutter. Él, literal, le están diciendo a Pyongyang que esto significa una escalada del conflicto, el versen inmersos en operaciones militares en la guerra de Rusia con Ucrania. La noticia de que Corea del Norte tiene personal militar en Rusia para ayudar a la federación en Ucrania sale de medios ucranianos que revelaron un video sobre la supuesta presencia de los militares de la península y que sería filtrado por las fuerzas de inteligencias de Ucrania. En las imágenes se ven a soldados norcoreanos recogiendo su material bélico o de intendencia en una base de Rusia. Algunos expertos que están siguiendo de cerca estas noticias dicen que posiblemente pudiera ser una cifra cercana de ocho mil, diez mil o quizás podría ser de doce mil soldados que estén en entrenamientos con la fuerza militar del Kremlin para ir al frente de batalla. Y por supuesto en la mesa de ser así. Esto supone una escalada, puesto que si miramos también del lado de la OTAN, allí también hay personal de la alianza que estarían apoyando a la fuerza ucraniana. Esto es algo que ha venido denunciando muchos funcionarios del gabinete ruso, lo que pone aún más alto el tono entre Occidente y el país eslavo que dirige Vladimir Putin. La OTAN pegó el grito en el cielo por las tropas de Corea del Norte en Rusia. Pero recordemos, amigos de Noticias de Última Hora, que información que está también en la red dice que el país norteamericano tendría también una implicación directa con militares en la región en Kursk. La noticia la habría sacado un periódico ruso en base a una información de el canal de Telegram Arcángel News de las fuerzas especiales que decía o más o menos confirmaba que en el distrito de Glukowski allí el personal extranjero, según este artículo, no se refiere solamente a presencia de mercenarios, sino que allí tácitamente dice operaban militares estadounidenses y que estaban activos y que habrían sido eliminados en un ataque blindado por parte de la artillería rusa. Algo que fue noticia y que desplegaron incluso fotos de los nombres de los soldados estadounidenses y de sus cargos. Dieron también a conocer pues esta información de que estaban activos en el ejército de Estados Unidos. Informaciones que obviamente fueron difíciles de confirmar porque como todo en la guerra siempre hay dos versiones y en este momento el Pentágono no confirma la información. Así como también se ha conocido la eliminación de personal francés en la línea del frente de Ucrania. Igual lo que está pasando con Israel, el apoyo de Estados Unidos que está brindando a las tropas de las FDI para defenderse supuestamente del Líbano, Yemen, Siria. Allí también hay fuerzas Delta Force en Oriente Medio que están en el flanco del Líbano que van a ayudar al ejército de Israel en la ocupación de este país oriental. Pero le ha quedado bastante duro por la resistencia islámica de los Sanzarola y también allí del grupo Hismola. Y ahora existe el pánico total en la alianza militar por la información confirmada de que ya están en entrenamiento las topas norcoreanas y que puede haber una supuesta participación en el conflicto russo-ucraniano directo de las unidades de Pyongyang. Y esto podría ser la excusa perfecta o el factor que obligue a terceros países aliados de la OTAN a querer ir directos en el conflicto. La pregunta es, ¿Van a ir directamente a la línea del frente o solo es un apoyo militar para retomar el control allí en la región de Kurs para apoyar a las tropas rusas? En su defecto hay muchas preguntas también en la red. Pero la OTAN aún, según las palabras que ha dicho Mark Ruter, no tiene bien segmentada la información de lo que van a realizar estos batallos norcoreanos en Rusia. Pendientes porque está saliendo la respuesta a esta hora que estamos grabando el video de lo que está diciendo Rusia acerca de estos rumores. Lo que para algunos esto sería una escalada significativa con tropas de la alianza. Es decir, Estados Unidos, Alemania, países europeos apoyando Ucrania. Y en el caso de una agresión de un tercer país a Rusia, el tratado militar y de cooperación obligaría incluso a China a intervenir y a defender a Rusia. Lo que, en su defecto, esto nos acercaría a un conflicto bélico de grandes proporciones. Muchos hablan de que se aproxima una tercera guerra mundial. Sobre todo si tenemos en cuenta que China apoya en términos de proporciones económicas a Rusia. Esto conllevaría prácticamente, como lo decimos, a un conflicto entre países. Bien, ahora toca mirar qué es lo que está respondiendo, como les digo, el Kremlin recientemente a todos estos informes rumorísticos sobre las tropas de Pyongyang y si efectivamente serán enviadas al frente de batalla los soldados de Corea del Norte. Escuchen muy bien la información y déjenme en sus comentarios, saquen sus propias conclusiones y por favor hagan comentarios respetuosos para evitar el tema de la política en esta plataforma y que afecte un poco la restricción de los comentarios. La cooperación entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea del Norte no está dirigida a terceros países. Está diciendo el Kremlin, por lo que no debería ser motivo de preocupación, le están diciendo a la Alianza, a la OTAN, que no se preocupe. Es lo que está diciendo el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Pero lean entre línea lo que está diciendo y escuchen muy bien. Así respondió el vocero, me voy a remitir a este artículo que dice RT, así respondió el vocero a las preguntas de la prensa acerca del supuesto envío de militares norcoreanos para participar en la operación militar especial rusa. En primer lugar, se trata de un asunto que concierne a la realización de la operación militar especial, por lo que deberían dirigirse con las preguntas al Ministerio de la Defensa de Rusia. En segundo lugar, dice, y esto es muy importante, el mensaje que viene entre líneas. Ustedes saben que la República Popular de Corea del Norte dice es nuestro vecino cercano, es decir, socios. Estamos desarrollando relaciones en todos los ámbitos y aspectos, incluido aquí dice el militar. Es nuestro derecho soberano que nadie debe preocupar a nadie, por lo que la cooperación no se dirige contra terceros países. Seguiremos desarrollando esta cooperación, apuntó el portavoz, añadiendo que en estos momentos, dice, circula información contradictoria respecto a la presunta presencia de los soldados norcoreanos en Rusia. Los surcoreanos dicen una cosa, el Pentágono dice que no hay confirmación al respecto, recuerdo. La semana pasada, recordamos que el presidente ruso Vladimir Putin envió a la Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento, el proyecto de ley para ratificar el tratado de asociación estratégica entre Rusia y la República Popular de Corea del Norte. Posteriormente, Pescov comentó el documento afirmando que esto implica de facto una cooperación más profunda en todos los ámbitos. Escuchen bien, incluyendo la garantía de seguridad entre ambos países. La redacción del tratado no necesita aclaraciones, es decir, aquí está diciendo si ellos están aquí podrían cumplir cualquier tipo de misión que se les asigne. Es bastante inequívoca, dice Pescov. Lo principal es que el tratado implica una cooperación estratégica y en profundidad en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad, dijo el vocero. Ucrania dice que el ingreso de Corea del Norte a la guerra en su territorio ampliaría los límites de la guerra. Sería esto el primer paso a una guerra mundial. Y aquí viene una pregunta que nos parece interesante ponerla en el contexto para todos ustedes de esta información. ¿Rusia está necesitando apoyo porque le hace falta personal para cumplir la operación militar especial en Ucrania? ¿O Putin quiere más bien, con el personal que llegue a apoyar a las tropas rusas, acelerar un golpe final que de facto concluya con la rendición de Ucrania? ¿Ustedes qué opinan? Yo quiero leerlos en los comentarios. De otro lado, Corea del Sur se contradice porque también dice que son no 12.000, sino 1.500 efectivos que estarían desplegados en la ciudad rusa de Vladivostok. Esto que sería una maniobra sin precedentes y según Corea del Sur, el contingente recibió un informe en militares y material de intendencia para ir al frente en Ucrania. ¿Ustedes qué opinan, amigos, de todo lo que se está hablando en las últimas horas respecto a la presencia de los militares norcoreanos en apoyo para Rusia? ¿Se puede desprender un escalamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania por la presencia de los soldados norcoreanos? Los leemos a todos ustedes en los comentarios. Muchas gracias y seguiremos informando aquí en Noticias de Última Hora.